¿Quién no ha pensado alguna vez en lograr pintar lo que soñamos? Hacer realidad lo que estaba en un sueño para mí fue increíble y fue cómo pintar una nube con spray. La sensación fue emocionante, de nervio. Bienvenidos al surrealismo de Belín. La primera vez que vi una obra surrealista fue en el colegio, cuando yo era un chaval, en el libro de sociales, donde aparecía un cuadro de Salvador Dalí titulado La tentación de San Antonio. Cuando yo vi esa obra de esos elefantes con las patas largas apareciendo entre las nubes, la sensación que tenía era de miedo. Me agobiaba verlo, pero a la vez me encantaba, o sea, me daba morbo ver esa obra. Y luego la segunda vez que vi algo así también fue en un hermanaque cultural que sacaba el círculo de lectores, en el que mi padre estaba suscrito. Y en el año 1991, ese hermanaque cultural, la portada era una ilustración de Thomas Edison, pero con cabeza de bombilla. Y en el interior había otra ilustración increíble, que eso me dio pie a crear muchas obras surrealistas, que era una imagen en la que Ramón y Cajal estaban como experimentando con un ser vivo en el que era una mezcla entre avestruz, mujer y a la vez tenía cola como de cocodrino. Eso se me quedó grabado para siempre y ha sido fuente de inspiración para muchas cosas posteriores. ¿Pero qué es el surrealismo? ¿De dónde viene? Guillón Apolliné, este poeta, fue el que acuñó el nombre, el término surrealismo, que viene del francés sur-irrealisme. Sur significa por encima de, arriba, y realisme, realismo. Al fusionarlo, lo que nos comenta, lo que nos comunica es que es algo que está por encima del realismo. De ahí viene la palabra surrealismo. Luego ya es Breton, este poeta y escritor, el que empieza a inspirarse mucho en la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud y ahí empieza a escribir y a desarrollar lo que viene del subconsciente, de lo que viene de lo onídico, de los sueños. Al final, lo que tú te puedes imaginar. Cualquier cosa que tú imagines, hace la realidad de una forma visible, aunque él lo hacía todo a escritura. Pero claro, llegaron otras personas que se incorporaron al movimiento surrealista, que eran fotógrafos, directores de cine, pintores. Y entre estos pintores, por ejemplo, estaba Salvador Dalí, René Magritte o, por ejemplo, Remedios Varos. Estos pintores lo que hacían era crear desde sus sueños o desde su imaginación, crear ambientes, mundos, personajes, historias que eran increíbles. Eran mágicas, algo que nadie había hecho antes. Eso pensamos. Fotógrafos, por ejemplo, también del movimiento surrealista. Pues estaba Van Rye, era un mago de la fotografía. Y, por supuesto, Dora Mar, también una surrealista que, bueno, que hay mucha historia detrás de ella porque ella tiene un trabajo increíble donde la fotografía que hacía, de verdad, que es que la ves y es que es súper inspiradora. Luego, en el cine, teníamos, por ejemplo, a Buñuel, que Buñuel también trabajó con Dalí, por ejemplo, en El perro andaluz. Y hay una escena súper importante para la vista y súper dolorosa, que es la imagen donde salen cortando con una cuchilla un ojo en una escena de esta película de El perro andaluz. Y luego también Alfred Hisco estuvo trabajando también con Dalí en escenas, en una película donde el surrealismo estaba muy, muy presente. Después de conocer, después de investigar más en el mundo del surrealismo, las imágenes que yo contaba del libro este de sociales y del almanaque cultural del círculo de lectores, pues yo empecé a dibujar mucho y a trabajar. Y en cuanto conseguí tener la técnica idónea para poder reflejar lo que yo tenía en mi cabeza, en mi mente, poder hacerlo físico, pues eso tardó años. Pero aquí, por ejemplo, he querido rescatar esta imagen, que es una de mis primeras obras surrealistas, donde, si os dais cuenta, ahí aparece esa cabeza de ave con ojos realistas, pero está muy inspirado en aquello que yo veía, que me daba miedo, porque en esta obra, por ejemplo, todavía estoy asustándome cuando la estoy creando. O sea, yo no la creo y digo, ¡ay, qué paz, qué armonía! No, al contrario, yo cuando estoy creando esta pieza, estoy teniendo como un poco de rechazo y de miedo, porque la verdad es que es algo grotesco, que al final es que es el surrealismo, ¿no? Es algo que no has visto nunca, pero lo estás viendo aquí tan real que te lo crees. Y el creértelo te asusta. Mi formación artística, la verdad, es que es autodidacta. Es cierto que estuve estudiando bachillerato artístico, hasta el segundo bachillerato, pero lo que yo buscaba en el arte estaba fuera de la academia. Yo quería investigar una técnica, o unas técnicas, que eran el spray, y en ese momento en la academia, pues nadie podía enseñarme a utilizar esa herramienta. Yo comienzo estudiando a los grandes, a los artistas para mí que me han enseñado, o que son referencias en el arte. Pero es cierto que cuando ya conozco lo que estaban trabajando, ahora es cuando quiero trabajar desde Belin. Cuando al final las influencias que he tenido alrededor mía en el mundo del arte, que yo he ido conociendo por mi investigación y por mi viaje, y por mi visita a museos y a galerías, pues llega un momento en el que yo ya quiero ser Belin. Y quiero crear mi propia carrera, mi propio arte y mi propia firma. Uno de mis retos era conseguir aprender la técnica perfecta del spray y pintar en la calle murales, pintar grafitis. Pero ¿qué pasaba? Que eso al final en la escuela o en Bellas Artes no te enseñaba a nadie a cómo hacer eso. Si yo no pisé Bellas Artes, ¿eso quiere decir que no soy un profesional del arte? ¿Que no soy un artista? ¿Al no estar en los círculos de la gente que ha estudiado Bellas Artes? Pues yo creo que no. Al fin y al cabo, cada uno lleva un ritmo en su vida y la investigación la busca como quiere y con los recursos que tiene y con el conocimiento que tiene. ¿Qué pasa? Que yo siempre he trabajado con mucha pasión, con amor. He estado desarrollando diferentes movimientos, diferentes estilos. He sido igual que yo me he influenciado a otro artista. Mi arte también ha influenciado a otro a crear su carrera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que estudia Bellas Artes y otra que no la estudia? Yo creo que el arte está por dentro y hay que sacarlo. Y no solamente por tener una carrera o un título, quiere decir que sea mejor que otro que no lo tenga. Lo importante está en el trabajo diario y en el resultado de una obra. Y en ese proceso creativo hasta llegar a ese fin. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un artista de Bellas Artes y un artista que no estudia Bellas Artes? En el camino de mi educación autodidacta, fui perfeccionando la técnica. Y cuando ya la conseguí dominar, entonces cuando ya era capaz de hacer realidad mis sueños. Y entonces cuando vuelvo, retrocedo a mi infancia y me vienen aquellas imágenes, tanto del cuadro de Dalí, de la tentación de San Antonio, como aquellas ilustraciones que había en aquel calendario cultural. Ahí es cuando me vuelven a salir. Cuando como que reaparecen. Como que estaban durmiendo, pero aparecen de tal manera que no puedo dejar de... O sea, ni puedo dormir con todas las ideas que tengo para hacer realidad. O sea, ya es que ni los sueños eran tan poderosos como la fuerza que había dentro que tenía que sacar para crear una nueva obra que al final viniera del surrealismo. Como el spray no se enseñaba en Bellas Artes, pues yo tenía que ir a diferentes eventos, pintar todos los fines de semana graffiti, viajar a diferentes ciudades, incluso a diferentes países. Y ahí fue donde fui pues madurando la técnica, madurando los estilos, porque al final no solo tenía el estilo, tenía muchísimos estilos. Pero basándome en el surrealismo, fue un momento crucial en mi carrera. Porque recuerdo que fui a diferentes eventos, como he dicho, y ya la gente se empezaba a asustar. Pero no se asustaba por lo que pintaba, se asustaba por lo bien que pintaba. Porque al final mi trabajo imponía mucho. Porque claro, en la etapa, en la época donde yo pintaba los fines de semana y pintamos graffiti, al fin y al cabo yo salía por ahí, pero antes de salir, pues yo pintaba mucho en Linares. Pero claro, cuando empiezas a salir fuera de Linares y empiezas a verte otra gente que antes no te conocía, pues empiezan a sentir como una especie de celos. Esos celos, que ahora mismo me dan igual, a mí me hicieron mucho daño. Porque claro, yo trabajaba con mucho amor, con mucha pasión, yo a todo el mundo compartía mi buen rollo con todo el mundo, nos reíamos, la liábamos de risa, siempre, siempre, siempre. Era algo como que yo siempre transmitía el buen rollo con todo el mundo. Siempre lo que hiciera lo daba, ¿sabes? Era como algo, pues parte de una persona humilde, una persona que tiene que compartir lo que tiene y sus conocimientos. Pero claro, había otros, y eran muchos en diferentes sitios, que al final rechazaban mi trabajo por el hecho de que estaba bien hecho. Algo que jamás entenderé esas tonterías. Yo creo que es mejor trabajar con alguien que minta bien y con el que pueda aprender, incluso compartir con esa persona, con su talento, que es lo que yo he ido haciendo cuando he conocido a gente que para mí ha sido referente. Conocerlo, hablar con ellos y aprender de ellos. Pero al contrario, o sea, pero conmigo fue al contrario. Al fin y al cabo lo que hacía es rechazarme. ¿Había un evento? No, este que no venga. No, Belis no viene. No, Belis no, que no venga. Y eso durante muchos años hizo que al final incluso pensara en ya dejar de pintar graffiti. Que ahora digo, menos más que no lo deje tampoco, porque en el vídeo anterior hablábamos de la parte económica, de la parte existencial, ¿no? Cómo tienes problemas, pero que también hay momentos en los que por pintar bien te rechaza un montón de gente. Pero a mí eso la verdad es que nunca me tumbó. Así me hizo mucho daño y me hace daño el sentir ese tipo de rechazo solo por pintar bien, que qué absurdo. Pero bueno, al final el pintar bien también me ha llevado a otro sitio, pues me ha llevado a los mejores sitios del mundo. Hablando de surrealismo, pues al principio del vídeo os he estado contando de diferentes autores surrealistas, ¿no? Y hablando de la pintura, hablamos de Dalí, Remedios Varo, de Magritte, pero hay un personaje de la historia que es previo a estos artistas y previo al surrealismo tal y como lo conocemos, que era el Bosco, de Anonymous Bosco. O sea, este artista ya creó un surrealismo increíble antes que todos los surrealistas que vinieron después en el siglo XX. O sea, es increíble. ¿Y qué ocurrió? Pues que yo tuve la oportunidad de poder exponer en el centro cultural del Bosco en su ciudad natal, en Den Bosch, en Holanda, y crear una colección surrealista inspirada en cuadros del Bosco, donde todos mis cuadros estaban hechos con spray, donde todos los cuadros los pintaba en Neunen, que es una ciudad, una villa pequeña, donde estuve viendo Van Gogh. Y otra más pieza, pintarlas directamente en la ciudad natal del Bosco. Esta colección se expuso en este centro cultural en el que, bueno, pues me sorprendieron con un montón de mujeres vecinas de sevillanas y bailando sevillanas porque como yo era español, era andaluz, o soy andaluz, pues creyeron que era la mejor forma de darme la bienvenida. Y la verdad es que fue muy divertido y yo agradezco muchísimo esto porque fue un momento mágico y además una parte también que se me pongo nervioso es que este centro cultural adquirió una de mis obras de esa colección que presenté inspirada en el Bosco. O sea, que al final hacer las cosas bien tiene mucho beneficio. Cuando pinté estas piezas inspiradas en el Bosco me puse a mirar con mucho detalle cada parte de su pintura del Jardín de la Delicia. Y encima ese cuadro lo tenemos aquí en el Prado que lo he podido ver. Es un tríptico que incluso si vais a verlo, que os lo aconsejo, la parte de atrás del tríptico también está pintada. O sea, es increíble. O sea, se puede cerrar y abrir pero la parte trasera está pintada. Pues buscando detalles pues empezaba a ver pues lo que más gracia me hacía cuando veía ese cuadro porque en esa pintura aparecen escenas pues la verdad es que algunas son muy graciosas otras son muy bordes y hay una crítica a la iglesia bastante importante. Y a mí me encantó eso cuando veía esos detalles, esas cositas de que de la boca de un pájaro son una cosa y como por el trasero de una mujer sale a otra. Es un cuadro que es como ¿Dónde está Wally? Pero mucho más fuerte y creo que incluso es más importante porque porque para mí fue una inspiración para hacer cada una de estas obras. ¿Y cómo generaba mi boceto en esa época? Pues al final lo que hacía era buscar recursos fotográficos, tomar fotos yo también y luego digitalmente hacer montajes pero a su vez también dibujar. O sea, al final tenía una composición que era entre analógica y digital para llegar a tener un boceto para cualquiera de estas piezas que yo hacía surrealistas. En la Fundición de la Cruz aquí en Linares pues tengo dos de las piezas surrealistas pues es que más me han gustado la verdad porque no solamente pinté sobre la pared sino que empecé a añadir elementos que me iba encontrando como si fuera una caña seca, una caja de madera, una lata de aceite de oxidada y todo eso lo utilizaba para ir componiendo esa figura surrealista. O sea, que no era plana, era como una escultura, era como un relieve. Pero en esas piezas pues aparece mucho la mujer y es verdad que en casi todas mis obras en un porcentaje bastante alto son mujeres las que retrato. Pero en estas dos piezas surrealistas donde aparece el cuerpo desnudo de mujeres en el que a mí me inspira tanto para trabajar mi obra y es porque me encanta el volumen de los pechos de una mujer aparte de que me gusta, bueno, me gusta, no voy a negarlo, y me gusta pues atreverme a crear estos seres femeninos que me gustaría ver cuando voy por la calle o voy por la playa. O sea, parecen una locura, la verdad que diríais, ¿pero qué dices Belín, tío? ¿Estás flipado? Digo, pues sí, a lo mejor estoy flipado, ¿no? O sea, no lo niego que estéis flipado, pero es que me encantaría ir por el campo, por la calle, por una playa y encontrarme con esas mujeres esbeltas, con esos cuerpos, pero con esas caras, ¿sabes? O con esos brazos de pulpo o con una cabeza de manta religiosa o con un brazo de pieza de cangrejo. Me flipa. O sea, realmente me encanta ese mundo. Eso, pues bueno, pues lo tendré en mi interior, ¿no? Pero bueno, por lo menos consigo sacarlo en ese tipo de piezas, en ese tipo de obras. Recuerdo también otra pieza de este estilo que pinté, bueno, que creé en Eindhoven. Era un proyecto de diferentes artistas urbanos y grafiteros que íbamos a hacer una exposición conjunta en una especie de matadero, un sitio industrial así antiguo, donde cada uno tenía un espacio para poder crear su obra y exponerla como quisiese. Esta obra, pues digo, bueno, ¿qué hago aquí? Pues bueno, al final recurrí a una mujer y empecé a utilizar elementos de mujer, una cabeza de manta religiosa, empecé a utilizar alguna vegetación que encontraba por ahí, empecé a buscar en un almacén de esa antigua nave y encontré muchos palés, encontré también un trozo de madera, silla y entonces chapas, o sea, yo digo, bueno, voy a construir aquí una obra, un velín, surrealista. Y en eso, que bueno, que construyo, colgo los palés, empiezo a cortar con madera, a cortar la madera con una sierra, a pintarla, a ir componiendo y en eso, que bueno, pues ya coloco la figura, coloco todo el fondo de esa figura, coloco, al final una escultura, o sea, tenía muchísimo volumen y para cerrar esta obra, pues lo que puse también fue, como había un trozo de moqueta roja, la puse, un trozo de moqueta que llegaba hacia la obra, una silla para sentarse, me hice una estructurita con madera y puse un rollo de papel higiénico para que, si te hacía falta, que lo utilizasen. Para mí, me encanta esa obra, la verdad es que la veo y sonrío porque la gente decía, a ver, tío, está flipado, y digo, sí, está flipado. Al bigote lo utilicé una vez también y le pinté su cuerpo todo delgado y le puse una cabeza de buitre con su ojo humano y sigue estando en línea de todavía, pero bueno, muy de mejorado el mural, al final se ha estropeado y el color se lo lleva al sol, pero al final aquí tenéis el boceto, por ejemplo, este el boceto y aquí tenéis la obra como era, y aquí tenéis la obra como está. Esta fotografía de cómo está la obra la ha tomado aquí el cámara y el maestro me hace tomando. también en la calle, en estos murales, me ha gustado recrear momentos, por ejemplo, a Marco y a Melio, este mural que hice en Gimona de Friuli, en el norte de Italia, debajo de un puente. Me acuerdo que, bueno, no me comporté muy bien con Francesco, que fue el que me invitó al festival y entonces, en agradecimiento y para pedirle disculpas, trabajé como un animal, me pinté todo el cielo con todas las nubes y todos los reflejos del agua de todos los artistas del evento, o sea, no sé cuántos metros me pinté yo todo y además me pinté a Marco y a Melio. Y cuando hablo de obras favoritas siempre hablo de esta. Es que Marco, que está montado en un artilugio flotante que él mismo se ha creado con una caja de madera y con un flotador, lleva a Melio en su hombro. Pero también este marco lo que va haciendo es cogiendo agua del mar y se lo va echando por un embudo que va entrando, ese agua del mar va entrando por un tubo que entra a una mochila de madera que tiene en su espalda que él mismo ha creado un sistema que por calor, al dar movimiento por unas poleas, el calor que va consiguiendo va evaporando ese agua y va haciendo las nubes. Y luego el agua sobrante va cayendo por otro tubito y también el aire caliente sobrante va inflando globos y va a salir volando. O sea, son historias que a mí me divierten mucho y son como historias de cuentos, como ilustraciones, pero que al final están inspiradas mucho en el surrealismo, en mis sueños y en la imaginación y en la fantasía. También hay un mural muy chulo que pinté en Holanda, debajo de otro puente, en el que pintaba a un amigo que sujetaba a su mascota. Y esa mascota estaba él como protegiéndola mucho porque venía como otro animal que era como una abeja con cabeza de toro bravo que venía como a atacar a la mascota. Y como él protegía a la mascota de ese animal que venía, pero eso fue todo por una evidencia que tuve la noche anterior ahí en Birch, en esta ciudad holandesa donde estuve con Nash y con el sapo, estos artistas holandeses que son los personajes. y entonces ese día anterior yo vi como mi colega sapo tenía un perro pero como por detrás de unos arbolitos venía un gato y venía como a atacar al perro. Y yo veía como mi colega protegía al perro. Y entonces yo dije claro, es que la gente siempre protege, somos muy hipócritas, estamos protegiendo a nuestra mascota como si fueran nuestros pero son seres vivos que ellos son que son como que los cogemos como si fueran objetos, los defendemos, los protegemos de otros animales pero sin embargo tienen el mismo derecho de vivir, de pelearse, de comer y de ser felices tanto la mascota como el animal que vive salvaje, o sea, los mismos derechos pero sin embargo siempre protegemos a la mascota. Entonces este mural refleja pues esa hipocresía que tenemos los seres humanos ante los animales. Y así muchos más y muchos murales por todos sitios y mucho surrealismo y mucha feminidad se refleja en mi obra. Algo que me gusta y me inspira mucho. Pues las últimas piezas que, surrealistas que hice fue de una colección titulada Amorfobia que hice en 2015 donde seguí trabajando esta escena de mujer, animal y también algún hombre con cabeza de buitre pero la mujer al final destaca porque hay muchas presencias femeninas. Pero ahí acabó lo que es pues esta pseudoetapa surrealista de mi carrera que no digo que la voy a dejar porque seguramente seguiré investigando porque el surrealismo siempre aparece en mi cabeza y mi sueño o sea, sigo soñando y tengo que seguir haciendo realidad todo lo que sueño y todo lo que imagino. Y hay una pieza de esta colección de Amorfobia que representa algo diferente a todo lo demás y es que cuando tú tiras a la basura tu talento, tu inspiración lo que tú eres y lo que quieres conseguir lo tiras como si fuera una bala perdida te estás quitando la vida estás perdiendo todo lo que tú eres la conclusión de todo esto pues que hagas lo que te dé la gana es muy importante que como sea bueno te vas a encontrar en tu camino con gente que bueno pues que te va a fundir y va a hablar mal de ti porque no le queda otra que morirse de envidia la verdad porque en nuestro caso lo que tenemos que hacer es trabajar más y más para ser todavía mejor y para que esa gente siga sufriendo durante toda su vida porque no le queda otra porque el talento hay que trabajarlo y para eso hay que también informarse mucho estudiar leer viajar pintar dibujar y sentirse libre es muy importante que seas libre o sea para mí es importante ser libre hacer lo que yo creo que tengo que hacer no lo que otros me dicen que es muy importante si tú eres un artista autodidacta no tengas miedo gracias a la tecnología a los avances hemos conseguido poder aprender a través de redes sociales a través de canal de YouTube y tenemos por ejemplo a la gata verde historiadora del arte que te puede enseñar mucho sobre el arte sobre artistas para que aprendas y también a Antonio García Villarán que también en su canal de YouTube podrá aprender mucho sobre el artista con lo cual hoy puede aprender todo lo que tú quieras lo tiene al alcance de tus manos aprovecha la herramienta aprovecha el internet no para perder el tiempo ni para chorretear de la vida de otros tíos de otras tías o sea algo absurdo utilízalo para aprender pues al fin y al cabo tenemos esta herramienta que pintores como nosotros pero hace cinco años no tuvieron y no pudieron aprender ni tener pues esos recursos que nosotros tenemos hoy así que aprovechalo porque el mundo es nuestro pues hasta aquí hemos llegado cuéntame aquí en comentarios si alguna vez has podido pintar lo que soñaste o tal como te imaginas algo y si te ha gustado este vídeo pues suscríbete compártelo con tus colegas con tu gente dale me gusta dale like lo que tú quieras disfrútalo y ya nos vemos en el siguiente vídeo porque quedan muchísimos más y muchas más historias que contar surrealismo el siguiente el chau 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 Gracias.